Bien, la pelota cae en las manos, en los guantes, desde Arroa Barrena. Va a cerrar la pelota el arquero de Wander, 21 con 30 de Arroa Barrena. Viene sacando por abajo para Bruno Beglio. Ahí va Bruno Beglio, trata de estirarse un poquito Wander. La pelota viene para Coagliata, Coagliata la va sacando atrás para Telechea. Telechea para Kevin Rolón. Rolón entrega para Lazarda, se mueve el banco de Wander. La pelota viene para Beglio, 0 a 0, 21 con 40, pide huevo la tribuna de Nacional. La pelota para de Arroa Barrena. De Arroa Barrena va sacando para Emiliano García y para Lazarda. Lazarda despide el pelotazo largo para Rivero. Rivero con golpe de cabeza para Leonardo Pais. Pais con la pelota, Pais va entregando para Coagliata. Coagliata acelera, viene Coagliata, busca meterse. Marca Jonathan Rodríguez, robador de mil balones en la jornada de hoy. Saca Jonathan Rodríguez, busca buscarla a Monseglio. Monseglio tira la pelota para Castro, contra Golbea Nacional, peligro de gol. Acelera Castro, va contra Juan Acosta. Ahí está Castro, se frena, va Castro, lo marca Acosta. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡A mal! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Castro, Castro, Castro! De Colombia llegan noticias. La pelota, la pelea Nacional. Vino para Castro. Fue contra Juan Acosta. Midió quienes iban acompañando por el medio. Midió a Juan Acosta. Midió de Roa, reina. ¡Y pumba! Adentro, gran gol de Castro. Marca la apertura Nacional. Se había hundido mucho Wander. Y Nacional lo emboca. 22 del segundo tiempo. Nacional 1, Wander 0. Una clara superioridad en todo de Nacional, menos en el resultado. Termina rompiendo el empate el jugador que se estaba dando cuenta que iba a tener que buscar el tiro al arco porque en centro estaba difícil darle la pelota a un compañero. Pero Nacional merecía lo que acaba de encontrar. Señores, un pase espectacular de Monseglio que es el que limpia de primera con pierna izquierda. Lo pone en carrera. Castro fue atacando. Acosta fue retrocediendo. Encontró el espacio para un remate cruzado. La pone lejos de Arrobarrena. Justificado. Nacional ahora sí arriba 1 a 0. ¡Golazo de Cololor! ¡Golazo! 8.90 ¡Golazo! ¡Golazo de Norrán Rivero de pescador. Después de un despeque apareció para mover el zapato casi en la boca del gol y marcar la igualdad a los 32 minutos cuando Wander no aparecía, cuando Wander no la veía, cuando Wander estaba cansado, cuando el fútbol bohemio no lucía. De arriba vino una jugada Y de abajo apareció Hernán Rivero Que pone tablas 1 a 1, 32, el 32 Bueno, la pelota quieta En una de las primeras posibilidades de ponerla en el área Nacional no defiende bien Primero porque es un futbolista de Nacional que la tira hacia atrás Después porque pierden la referencia de un jugador Que va a la segunda pelota, que Rivero no cierra el pubista Rodríguez Tampoco puede llegar a chicar Sergio Rochet Lo empata Wander sin mucho mérito Una situación de pelota quieta Estaba plantado para intentar defenderla Un error de un equipo al que le costó mucho Hacer el primer gol y no lo cuidó como debía Golazo de Cololó 8-90 1 a 1, 43 con 30 Segundo tiempo, tiro libre Que va a ser el Montevideo Wander Va a pegarle a la pelota desde la banda de la izquierda Wander va a buscar el golpe de cabeza García va a buscar el golpe de cabeza a la cerda Espera Hernán Rivero, se va a colocar Riolfo Viene el centro de Diego Hernández La pelota va, intenta Wagner Tiene pasada, entra Mauro Méndez La tiene Méndez, levanta el centro Atención, una chilena Llega Hernández, se está Tirool Gol 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 Ro Luquander un golón Chico Hernández Reprendió como venía Quien ejecutó el tiro libre en media cancha Mandó la pelota sobre el área Y entre el ir y el venir de la jugada Derivó sobre la zurda Donde él venía llegando Para darle como venía Y meterle la pelota entre el Pano y Rochette Marcando el gol desaforado de la victoria bohemia 44 con 30 El gol furioso del final en el Viera Lo hace Diego Hernández Wander lo remonta Wander lo da vuelta Wander 2, Nacional 1, Hernández Descomunal la definición Hay que confiar mucho en su pegada O en una pegada para animarse En la primera que tiene Con tanta gente en el área para ir por un golazo Imposible para Rochette Un gol descomunal Un cambio que termina siendo decisivo Para que la victoria se termine Dando de Wander en el final Ahora mucho entrevero, mucho nerviosismo Con algunos suplentes La verdad que no se espera este final Por más que hoy fue demasiado hablado Entra mucha gente a la cancha Atención que entran todos los suplentes de Nacional Van los suplentes también de Montevideo Wander se están los árbitros mirando El final del partido Un golazo extraordinario de Hernández Lo puso Wander para que pudiera aprovechar Alguna situación la termina capitalizando Un gol que le puede dar un triunfo Bueno, espectacular a Wander en el final Golazo de Cololó Sport 8.90 Pasa de todo en cancha Están los suplentes de los dos equipos Hay empujones, agarrones Hay un revuelo bárbaro Manotazos de todo tipo Ahí están empujando la joyita a costa Uno no sabe en qué sector quedarse Vamos a contar qué pasó Cuando hizo el gol Hernández Hizo un gesto como de una metralleta A la gente de Nacional Por eso el árbitro lo expulsa Por el festejo Porque aparte es claramente Hacia la tribuna donde están los hinchas de Nacional Ese es el punto por el cual el árbitro Lo expulsa al jugador Después lo que pasa es que hay una reacción Inicialmente de esa bala que va contra él Y se mete en todos los suplentes Yo creo que aparte con VAR El VAR está para auxiliar en este tipo de situaciones Al equipo de la cancha Al equipo arbitral del campo Para decretar en este caso Alguna expulsión más Sí, igual creo que Va a ser larga la lista de jugadores expulsados Porque hubo agresiones Entre varios jugadores Por lo menos golpe de puño Que se pudieron detectar entre algunos futbolistas A la hora de separarse Así que bueno Seguramente la reanudación Veremos si se termina dando Por la cantidad de gente que entró en la cancha Por lo que ha sido el final del partido Por este final caliente Acá en el Parque Viera Pero sobre todas las cosas Porque también Bueno, van a haber jugadores expulsados Tiene que haber jugadores expulsados Por la cantidad que participaron Y por los golpes que se dieron cruzados en el final El técnico tiene que encontrar una solución Mejor que hable con Dalleres González Y si no lo soluciona González Si no lo soluciona nadie Paisandú y Roxlo Hay jugadores que se abren paso para triunfar Como paso de los toros Con sus nuevas latas Abran paso Llegó la nueva lata Las ovaciones para Diego Hernández Que se va expulsado Autor de Flor de Gol Después de una reacción inexplicable Del muy buen jugador de Wanderse Vamos a ver que otra resolución toma Matonte ¿Cómo termina este partido? Ahí va Jimmy Álvarez en el círculo central Para auxiliar a Matonte Ingresa la guardia policial Trata de despejar Trata de despejar Matonte Continúan Las charlas continúan Las charlas continúan El reloj marca 48 minutos Había caído a los 44 La definición de Diego Hernández Para poner el partido 2 a 1 En esta remontada de Wander Con goles de Rivero a los 32 Y de Hernández a los 44 Todavía no se reanuda Acaba a ver A través de la televisión A través del auxilio del VAR Matonte Si hay alguna roja más En el partido Exactamente Tiene que revisar Todo lo que son los incidentes Seguramente también Le van a ir diciendo Lo que se puede llegar a apreciar ¿No? Porque duró unos cuantos minutos Yo creo que Por ejemplo Yo vi a Jonathan Rodríguez Y algún jugador de Wander Más metido En un entrevero Contra allá Contra la hinchada nacional Fuera de la cancha Así que por lo tanto Habrá que ver Pero me imagino Que puede haber Un par de rojas Para cada lado seguro Ahí está la gente Prácticamente encima Del árbitro Muy pegados A la cabina del VAR Los jugadores de Wander También vienen Acá están Rochete Roabarrena El Puma Mirando Algunos otros jugadores De nacional Amontonados En la mitad de terreno Tres jugadores de Wander Quedan también En la media cancha La joya costa El atacante Renan Rivero Y la cerda Sigue mirando Y sigue seguramente Recibiendo indicaciones Matonte Que tuvo un arbitraje Raro Acá en el bar Que Alfredo Víctor Viera Los partidos Se ganan en la cancha Y las elecciones En las urnas Se subate El movimiento Que crece El 27 de marzo Votá Sí Tu pasión Por el fútbol No para Rexona Tampoco Nuevo Rexona 72 horas Máxima protección Por mucho más tiempo ¿Y identificaste Andrés Alguna agresión A través del monitor? El primero que reacciona El primero que reacciona Es a bala Después Hay de todo Hay Yo vi un manotazo De Jonathan Rodríguez Y después Hay una situación Ahí de Fagundes Con Riolfo También comprometida Para los dos Bien Bien Vamos a ver Qué decisión Toma Matonte Que sigue mirando Cada vez Tiene más público Porque cada vez Se acercan más jugadores Al lugar de la incidencia La gente También está Golpada Sobre el tejido Sigue observando Todo Acá está Detenido el juego Ha corrido El reloj Hace Cinco minutos Y medio Que está detenido El partido en el Viera Con Wander Ganando por dos tantos Contra uno Libera tu energía De verano Junto a Lazy Doritos Entra a www.energiasverano.com Y gana Kits Plasheros Bicicletas Y el gran premio De 100.000 pesos Viví tu energía De verano Con un gran sabor Que sí Que yo veo Que yo veo Más comprometido En todo lo que Estamos observando Es Jonathan Rodríguez Con un suplente Que andan en los monotazos Allá en el fondo La situación de Riolfo Yo creo que Riolfo Al revés Riolfo para mí Trata de Sacar a Fahundes Siempre con la intención De que Fahundes No se comprometa Por más que son rivales Lo quería sacar Y se mete Carreño Que pasa A la carrera Y algo le dice a Fahundes Y eso Lo enajena A Fahundes Que después va arriba El técnico de Wander Eso es parte también De las imágenes La verdad que para el árbitro Es muy difícil Estar determinando Porque pasó de todo Con mucha gente entreverada Ahí viene el árbitro A buscar la roja Vamos a ver A quiénes va A expulsar Acá está echando A Kevin Rolón Expulsado Rolón Que estaba allá En el banco de suplentes A Jonathan Rodríguez Expulsado Jonathan Rodríguez Amarilla para Zavala Con las tarjetas Que muestra El árbitro A ver si hay alguna Expulsión más En medio de todo este entrevero Sale barato Sale con precio Sí, sale Sale intentando Sacarla adelante Sin ser puntilloso Hubo actitud Para empezar Una invasión Como la que se dio Con todos los suplentes Es curioso Que no termine Con por lo menos Una tarjeta A veces Los samonetas De los suplentes Por hacer una leve protesta A un línea En este caso Muy benevolente Fiel también un poco A lo que fue El arbitraje de Matonte Bueno, vamos a ver Nacional Veremos cuánto se adiciona Por parte de Jimmy Álvarez Expulsado Jonathan Rodríguez Expulsado Quien ya estaba en el banco Kevin Rolón Que jugó buena parte Del partido Y ha molestado Y ha molestado Y dice a bala Va a mover Fagundes Tenemos 52 minutos De partido Va a sacar La pelota Creo que nunca ha mostrado Jimmy Álvarez El tablero indicador De cuánto más Se tiene que jugarnos Ahí viene Ahí va a mostrar Cinco minutos más Cinco De adición El gol cayó En el minuto 44 Cinco de adición Para toda la situación De cambios Va a mover Nacional Está detrás De la pelota Fagundes Ganando Wonders Por dos tantos Contra uno Acá en la casa De los vagabundos Con goles conseguidos Por Hernán Rivero Y Diego Hernández Ahí mueve Nacional Sacan la pelota En dirección De la zona central Del terreno Va todo Nacional A la carga Está para devolverla Con golpe de cabeza García Viene a buscarle La mitad del terreno Tirando Castro Vuelve a devolver La cerda Viene a buscarla Para Nacional Otormín Otormín Que va entregando Para Castro Castro Que va a levantar El centro Viene el centro Despeja la saga Va Otormín La metió sobre el área Atención Puede venir Salmó de Roabarrena Puede venir Dentro Otormín Peligro Peligro Tiró por abajo Ahí está Gol 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 De Nacional Fagundes Gol De Nacional Fagundes Arremetió con todo El conjunto De Nacional Fue a revolver Aprovechó Distracciones Y una pelota Que cayó Servida desde la banda Al medio Fue impulsada Por Fagundes A la red Están 2 a 2 Minutos 54 Lo empata Nacional En el final Que partido Que cambiante Otormín puede desbordar La pelota La tira hacia atrás Y ahí de frente Llega Fagundes El 9 Tricolor Para poner el empate En el final En una situación En la que Nacional Tiró gente Al ataque Termina desbordando Muy bien Otormín Y poniendo la pelota Atrás Un gol Que serena Al equipo Más allá De que está difícil Todavía la victoria Golazo De Gol Olor 8-90 Roja para Mari Charles